Aumenta la transmisión del virus en Francia. Hay más de 250 focos activos y el sábado se superó el umbral de los 3.000 nuevos contagios en un solo día. Ante este empeoramiento de la situación, las autoridades han reforzado el dispositivo de prevención. París y Marsella ya se consideran zonas de circulación activa del virus y en ellas se obliga al uso de mascarillas en los barrios de tráfico intenso. No creo que cuando camines por la calle solo debas llevar la mascarilla, dice esta turista. En el transporte público o en las tiendas sí, pero llevarla constantemente cuando caminas solo no estoy de acuerdo. Esta otra residente en París dice estar a favor de generalizar el uso de mascarillas viendo el número de muertes que hay. Es difícil usarla con la ola de calor que tuvimos en los últimos días, pero es para todos, para los más frágiles. Así que estoy a favor de hacerlas obligatorias en todas partes. Si continúa la escalada de casos de coronavirus, París plantea el cierre administrativo de los bares y restaurantes en los que no se respete la distancia de seguridad y prohibir las reuniones de 10 o más personas. Tampoco se descarta la implantación de restricciones de los viajes, entre otros países.